hola estamos acá camino a Ibicuy pero no vamos a tomar el camino de Ibicuy que es hacia allá vamos a tomar la ruta que está allá que es de Ripio para salir de nuevo a la ruta nacional número 12 para seguir camino a Ceibas decidimos tomar este camino porque la ruta 12 es muy peligrosa no tiene banquina corre muchísimo camión y preferimos venir por adentro y hasta ahora veníamos por asfalto lo más bien ahora hay entre 13 y 20 kilómetros para llegar a la ruta de nuevo y de ahí creemos que son 10 kilómetros hasta Ceiba pero nos ahorramos casi 30 40 kilómetros de ir por esa ruta bastante fea paramos a comer y secamos ropa no tengo otra manera de decirlo hasta un poco de vergüenza la estamos usurpando acá la parada de omnibus de bus aprovechamos a secar un poco de ropa que no llegamos a secar ayer y acá Masterchef está cocinando con qué nos va a degustar hoy Masterchef hoy vamos a tener una rica ensalada de tomates de la huerta con finas hortalizas y legumbres un poquito de aceite sal y adentro y pancito criollo tomate zanahoria aceite y lenteja aceite y lenteja no había otra cosa hay pan es verdad bueno vamos a comer vamos a seguir ruta a ver si hoy llegamos a Ceiba chau